¿Recuerdan ese vestido que le hice a mi mamá para su cumpleaños pero quedó como túnica para ritual satánico? Ajá, ese lo vamos a remasterizar y ahora sí se lo vamos a dar bonito, precioso y a la medida. En el video anterior les expliqué que fue muy difícil para mí hacerle un vestido a mi mamá porque yo no sé hacerle ropa a otra gente y batallé muchísimo, es por eso que le quedó tan grande. Pero lo bueno es que le quedó grande y lo podemos hacer más chiquito. Esta vez me voy a guiar con mi propio cuerpo y le voy a quitar demasiada tela. Le quité estos puños abullonados porque era lo que hacía que se veía como túnica y no me gustó. Así se ve más bonito, más pegado a los brazos y ahora la cintura está de más de grande. Tuve que casi volverlo a hacer todo completo. Volví a hacer bastillas y lo hice más cortito también. Ahora sí vamos a entregárselo y esperemos que esta vez sí le quede bien. ¡Ah! ¿Quién es esa mujer tan hermosa con vestido de alto impacto? La llevé a cenar por el Día de las Madres un poquito atrasado pero comimos delicioso. Pastita, filete y en este momento yo quiero que ustedes me digan si me parezco o no a mi mamá o si piensan que soy adoptada también se vale y cuántos años creen que tiene.